Doctor Triana, bienvenido a Econoticias, ¿nos escucha? Sí, sí, muy buenos días, los escucho perfectamente. Ok, doctor Triana, ¿cómo ha estado? Quisiéramos saber si se conoce ya a quién o quiénes están detrás del atentado al secretario de gobierno de Chaparral. Bueno, pues, desafortunadamente, el fin de semana anterior en el municipio de Chaparral, más exactamente el sábado 7, hecho delincuencial, donde nuestro secretario de gobierno del municipio de Chaparral, el doctor Gustavo, sufre heridas por un arma, por impactos de arma de fuego, desconocido, lo abordan frente a su vivienda, una vez trasladado al centro hospitalario del municipio de Chaparral, allí se valora, y luego se traslada al municipio de Ibagué, donde en este momento se encuentra en recuperación y bajo la intervención médica. El mismo sábado 7 de enero se desplaza el comandante de la policía de Tolima, se desarrolla un plan candado y las unidades de policía judicial se empiezan a recaudar las evidencias para poder dar con los autores de esta acción criminal. De igual manera, el señor alcalde del municipio de Chaparral, desarrolla un consejo municipal de seguridad, y en las próximas horas haremos nosotros lo propio con un consejo de seguridad departamental, ya con todos los comandantes, con la información que se ha podido recaudar, y de una vez vamos a llegar a fortalecer esta estrategia de seguridad del municipio de Chaparral. Secretario, hay amenazas, se conocen amenazas contra otros funcionarios de Chaparral, y es cierto, como se ha comentado en otros medios, que el alcalde de Chaparral no puede volver al municipio a despachar. El alcalde estaba en el municipio de Chaparral, incluso el sábado él estaba en el municipio de Chaparral, posteriormente a estos hechos él continuó en el municipio de Chaparral, el municipio de Chaparral se encontraba celebrando sus cumpleaños, tenían unas festividades, por eso también se trabajó en el consejo de seguridad, fortalecer las estrategias que tenemos nosotros de seguridad en el municipio. El doctor Gustavo no resistía amenazas, así como también nosotros estamos evaluando cuál es la situación de todos los funcionarios, porque lo más importante es poder tenerle la integridad y la vida a todas las personas. Doctor Triana, se ha dicho también que habría presencia de bacrin en Chaparral, ¿es esto cierto? No, 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 no. En el municipio de Chaparral y en el departamento del Tolima no existen las bacrines. Hay una incidencia de disidencias de las FARC, un grupo muy pequeño que tiene a actuar en el sur del departamento del Tolima, que precisamente bajo las informaciones que nos han aportado la comunidad en los últimos días, hicimos el pago de recompensas, porque gracias a esta información se pudo dar con la captura de alias Níger, que era el cabecilla de las disidencias de las FARC, que se capturó en el departamento del Wilhelm, y también se dio con la neutralización de alias Jefferson o Oshedek en el municipio de Planas, en el sector de Bilbao, y eso pues tenemos que decirle que así lo ha manifestado nuestro gobernador, cada vez que se presenta un cabecilla, cada vez que se empieza a fortalecer esta estructura en el departamento del Tolima, se han podido o capturar o neutralizar. El departamento del Tolima tiene una fotografía, una situación totalmente diferente a los vecinos, a los otros departamentos, y esto hace que gocemos de una tranquilidad, se ha fortalecido mucho las fronteras, hay que denotar el trabajo que desarrolla en todos nuestros organismos de seguridad, la fuerza de tarea José Duce en el sur del departamento, para poder brindarnos, y de igual manera la policía, la fuerza aérea, con todos los componentes de inteligencia, nos han ayudado a que el departamento del Tolima sea un departamento tranquilo y seguro. Bueno, doctor Triana, después de esta situación que se presentó el sábado, ¿se ha pensado fortalecer la seguridad del alcalde de Chaparral, de otros funcionarios vinculados a la administración pública allí en el sur del Tolima? Bueno, el señor alcalde de Chaparral cuenta con un esquema de seguridad por parte de la Policía Nacional, de igual manera se trabajó en un consejo de seguridad y se le hacen unas valoraciones por parte de la policía que se presentan, y ya una vez a nivel nacional determinan cuáles son esas medidas de seguridad que deben tener los servidores públicos y las personas, si se refuerzan con ejercicios de la ONP o con más policías. De igual manera nosotros tenemos que decir que el municipio de Chaparral, el distrito mejor de Chaparral, en este momento se le acaba de asignar un oficial, es decir, tenemos un teniente coronel que va a estar encargado de poder comandar este distrito y eso pues ayuda también a fortalecer toda la estrategia de seguridad. De igual manera se aumenta el pie de fuerza con los policías y patrulleros nuevos que empezaron a desarrollar el servicio de policía en el departamento del Tolima y tenemos también un ejercicio muy importante de articulación interinstitucional que pues nos ayuda también y creemos que en los próximos días vamos a tener muy buenos resultados en seguridad.